De pronto, me gusta Dios, de repente, sentí como que una bola de fuego se pegó contra mi cuerpo y yo sentía que todo el cuerpo mío estaba ardiendo en llamas, lo único fresco que sentía eran las cuencas de los ojos y yo sentía mi cuerpo ardiendo en llamas y yo decía Gloria a su nombre porque no podía hablar ahora era porque ese fuego que sentía ardiendo y de repente oigo a la mujer que grita el predicador está envuelto en llamas, está envuelto en llamas ella estaba viendo y yo me volví a ver, a ver si era cierto y no era cierto y le dije, mujer, levántate en el nombre de Jesucristo y pum, saltó y salió caminando hermano Dios mío, me agarré del púlpito y dije yo, Dios, y aquella mujer saltaba y sube la plataforma donde yo estoy y me abraza y me da un beso en la mejilla y otro aquí y me dice, gracias, y le dije, no, yo no fui, fue Dios quien te levantó y me dice el Espíritu Santo, ora por ella va a recibir el bautismo y le dije, mujer, por la unción se rompe el yugo recibe el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas alabado sea el nombre del Señor y aquello cayó la gloria de Dios y cuando veo entre la multitud las mauletas que venían corriendo yo también, el Señor me sanó y venía uno corriendo con su carrito yo también, el Señor me levantó yo también, decían las gentes que pasaban por ahí, caían los pastores decían, nunca habíamos visto eso yo también Amén aquello estaba pasando una revolución sin estar llamando a nadie pasó una multitud de gente a aceptar a Cristo de los carros que pasaban por la avenida paraban y le decían a los pastores venga, venga porque esa mujer está hablando con voz de hombre diciendo, no salgo, no salgo alabado sea el nombre del Señor y los que iban caminando caían alabado sea el nombre del Señor y yo estaba que temblaba temblaba, bañado en sudor sin estar haciendo nada pero el Espíritu de Dios me dio la lección y me dijo, yo soy el que salvo yo soy el que doy la palabra yo soy el que hago los milagros yo soy solo di la palabra di la palabra estas cosas yo quiero hacer contigo esfuérzate y sé hombre va a ser traspasado por algunas duras pruebas pero no temas yo estaré contigo te dice el Espíritu Santo y después de estas cosas levantaré tu vida y tu ministerio oh gloria oh gloria oh gloria guisa sabas Cristo vive Cristo vive aleluya el Señor está aquí hermano el Espíritu Santo de Dios está aquí ama Padre ama Padre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre el Espíritu de Dios comenzó a moverse y el Espíritu de Dios a enseñarme en mi palabra yo soy yo soy el que hago todo tú nada más eres mi instrumento no te preocupes alabado sea el nombre del Señor amén y la gloria toda es para Él toda para Él toda para Él toda toda no hay nada ni un 5 para el que está aquí alabado sea el nombre del Señor gloria sean dadas al Dios Altísimo gloria sean dadas al Dios Altísimo Cristo vive oh my God Dios es grande Dios es todopoderoso yo estaba temblando en la plataforma lloraba y lloraba y lloraba sudaba mucho y viendo la multitud que venían hermano nadie los estaba llamando ¿sabe quién los estaba llamando? ¿saben quién los? eso dígalo dígalo ¿quién los está? ¡Mirí tu Santo! Él es el que redargulle Él es el que compunge alabado sea el nombre del Señor Él es el que trae las almas a Cristo por el poder de la palabra porque la palabra de Dios es viva es viva es viva es eficaz es penetrante es penetrante es más cortante que toda la espalda de los filas oh gloria sean dadas a Dios ¡hay poder! ¡oh mamá masajá balaban hay 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 poder hay poder poder en la palabra hay poder en su nombre alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor ese culto lo empezaron a las 6 de la tarde y terminó como a las 2 de la mañana como a las 2 de la mañana yo estaba bañado como que si me hubieran echado agua por encima y me habían bañado bañado en sudor entonces el supervisor le dice a un hermano que tenía su carro le dice llévese al pastor para que se cambie y se quede en la casa y me llevaron y yo iba así como un carro malo temblando y me dice el hermano lleno de emoción y gozo me dice pastor yo no sabía que usted era evangelista y le dije ni yo tampoco alabado sea el nombre del Señor porque como lo hizo conmigo puede hacerlo con Dios pero yo puedo hacerlo con el no alabado sea el nombre del Señor puede hacerlo con cada uno de ustedes porque Dios es Dios de todos alabado sea el nombre del Señor Cristo vive mi Dios es real no es un Dios de fantasía Él no puede ser burlado alabado sea el nombre del Señor Él no puede ser engañado voy a terminar su nombre es sobre todo nombre al día siguiente no cabía la gente ahí hermano y yo a mí me volvió a agarrar temor otra vez porque se duplicó el número y yo estaba muerto manos de miedo de verdad que eso da miedo a un viejo del monte como yo que estaba viendo solo congregaciones pequeñas y ahora me estoy viendo primero en el primero que habían como tres mil personas y al día siguiente estaba el doble y estaba en el doble de silla de ruedas y estaba todo ahí y lo mismo me pasó me blanqueó la mente y le dije Señor aquí estoy para hacer lo que usted quiere que yo haga dígame que yo hago ahora y solo leí el texto ese que está en San Juan 11 cuando Jesús le habla a Marta y le dice no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios y solo leí el pasaje hermano solo lo leí y cayó la gloria de Dios cayó la gloria de Dios y sin estar orando por nadie los enfermos estaban siendo sanados los endemoniados brincaban y saltaban y nadie los estaba reprendiendo o sea Dios estaba haciendo una maravillosa obra y me estaba enseñando que no soy yo que es Él que es Él no es usted pastor no es usted es Dios en usted es Dios en usted no tengas temor de hacer obra de evangelista también Amén